Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es La Leyenda de la Flor de Nochebuena. Dice la leyenda que hace muchos años, pero mucho tiempo, en un pequeño pueblo de México, siempre, todos los años se reunían en la iglesia, todos los feligreses a celebrar el nacimiento del niño Dios y siempre para dejarle algún obsequio. A Juan siempre le gustaba la tradición, cada año llegaban mucha gente que recorrían largas distancias con hermosos obsequios, canastas de fruta, ropa y juguetes. Al pasar del tiempo, Juan se sentía muy triste, él observaba como los demás siempre llegaban y dejaban sus obsequios, pero él en cambio no podía ofrendar nada, ya que él era tan pobre y por eso se sentía muy mal. Juan se escondía para que nadie lo observara, ya que él no tenía nada que dar. Corrió y se fue a esconder en la iglesia y se puso a llorar y de tanto llorar sus lágrimas rodaron al suelo y brotó una linda flor con bellos pétalos rojos. Juan la vio y comprendió que esa flor era un regalo de Dios para que Juan se la obsequiara al niño Jesús. Feliz fue y le obsequió aquella linda flor junto con los demás regalos de las demás personas y la cual colocó junto a los obsequios. Pero eso sí, siempre ocultó el secreto de que esa flor había nacido de la lágrima de él. Las personas al ver aquella planta de flores rojas se quedaron sorprendidos y decidieron llevar cada año una planta de flor roja. Y de esta forma se fue convirtiendo en una gran tradición, ya que en todos los hogares siempre tenían la flor de la pascua. Bueno mi gente, esto ha sido todo por una leyenda más. Si el video te ha gustado regálame un like, ayúdame a compartirlo, deja tu comentario, apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video.